Surge un ministerio musical con trayectoria de 14 años en el ambiente cristiano En toda la república mexicana Rescatando almas de las garras del mismísimo diablo Como, como, un bosque en llamas ¿Dónde quedó ese amor tan puro? Es que hoy me siento distinto, muy diferente con su amor Agarra la onda, la onda como David Y pégala al malo Como una prisión Mi vida parecía, mi alma estaba Una mañana, muy tempranito Se me acercó una buena persona Para decirle unas cositas, unas cositas que habla la Biblia Yo muy claro le contesté De parte de quien viene ahora Alabada Dios en su santuario En la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas A son de bocina Con pandero y danza Con címbalos resonantes Con címbalos de júbilo Todo lo que respira Alabe a Jehová Ellos son El Ministerio Musical Cristo Te salva Te salva Hoy en esta hermosa hora De la tarde Amén Damos gracias a Dios Por todas sus maravillas Todas las riquezas en gloria Que Él tiene preparado Para cada uno de nosotros Y en esta hermosa hora de la tarde Bueno Después de haber escuchado Esa preciosa palabra En los labios del Pastor Juan Carlos Harrigan Hace un momento Escuchamos En esta tarde Antes de irnos A una pausa musical Me gustaría Que reflexionemos En esta preciosa palabra Aquí en el libro de Romanos Mire que tremenda palabra Aquí en el libro de Romanos Mire lo que nos enseña El libro de Romanos En esta hora Ahí en Romanos capítulo 12 Hablando acerca de los deberes De los deberes cristianos Si Nosotros como cristianos Tenemos deberes Usted como cristiano Como creyente Tiene deberes también Y dice así la palabra El Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Dice así la palabra Así que hermanos Os ruego Por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio en sacrificio vivo En sacrificio vivo Agradable a Dios Que es vuestro culto racional Verso 2 No os conforméis a este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Agradable y perfecta Dice la palabra Pero comienza la palabra Aquí en el capítulo 12 Oiga Romanos capítulo 12 Comienza diciendo Así que hermanos Os ruego Dice el apóstol Pablo Así que hermanos Os ruego Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Si No solamente Que hayamos aceptado Al Señor En nuestro corazón No solamente Que hayamos recibido Al Señor En nuestro corazón Y nos hayamos arrepentido Una vez De nuestros pecados Una vez De nuestra De nuestra incredulidad Quizás Una vez Quizás De nuestro Orgullo Carácter malo Que tenemos Quizás Yo no lo sé Pero Dice la palabra Al Señor Que tenemos Que presentar Dice el apóstol Pablo Que tenemos Que presentar Nuestros cuerpos En sacrificio vivo Un sacrificio Que tenemos Que hacer Presentando Nuestros cuerpos Al Señor No solamente Presentando Nuestra mente No solamente Que sea cautizada Nuestra mente De malos pensamientos No solamente Que nuestra mente Ya no piense Las cosas malas Ni el corazón Que maquine Cosas malas Sino que también Dice Nuestros cuerpos Todas nuestras Extremidades Nuestros ojos Nuestro oído De ya no oír Cosas desagradables Nuestros ojos De no ver Lo que no es agradable Delante de Dios Si Nuestro pies Para no ir A donde ya no es Agradable para Dios Nuestras manos Para no tocar Las cosas Que son desagradables Delante del Señor Si Sino que dice El apóstol Pablo Que tenemos que Presentarnos a él Como un sacrificio Vivo Y mire lo que dice La referencia De esta preciosa Palabra En esta tarde Aquí Leemos En Romanos Aquí estamos leyendo En Romanos Capítulo 12 12-1 Dice ahí En Primera de Corintios 1-10 Mire lo que dice La palabra Primera de Corintios Oiga que tremendo Esto Primera de Corintios 1-10 Gloria a Cristo Jesús Mire lo que dice La palabra En esta tarde Gloria a Dios Primera de Corintios 1-10 Dice Os ruego Pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Todo una misma Cosa Y no que haya Entre vosotros Divisiones Sino que Estéis Perfectamente Unidos En una misma Mente Y en un mismo Parecer Dice la palabra Presentando Nuestros cuerpos Si Ya no es Como dice la palabra Ya no Yo no soy de Apolo Yo soy de Pablo Yo no soy de Sila No Tenemos que ser Uno solo El deber del cristiano Debe de ser Que tenemos que pensar En una unidad Y es lo que hay En carencia Ahorita en estos tiempos Si La unidad De la fe La unidad Del cristiano La unidad De la iglesia Se está perdiendo La unidad Amados Se está perdiendo La unidad Dentro de las iglesias Imagínense No pues A mi me gusta Que hagan así Pues yo quiero Que hagan así O yo quiero Que pinten De este color No pues A mi me gusta De este otro color No pues El techo No me gusta Pues a mi me gusta Y así Estamos dentro De la unidad Esa es la unidad Que pensamos Que es Pero Realmente Ya se habla Muy poco De la unidad Y de la unidad Hay poco En las iglesias Pero dice La palabra El Señor Lo que acabamos De leer Si Que tenemos Que ser Uno solo Así como Cristo Es uno Con el Padre Y el Espíritu Santo Así la iglesia El cuerpo De Jesucristo También tenemos Que ser Uno En el Señor Y sigue hablando La palabra Esta tarde Así que Presenté Vuestros cuerpos Si como Un sacrificio Vivo Santo ¿Será que Nuestro cuerpo Nuestra mente Tan solo Hoy nada más No digo ayer No digo antier Ni el mes Ni el año pasado Hoy Hoy ¿Será que Nuestro cuerpo Está santificado? ¿Será que Si el Señor Viene En este preciso Momento ¿Será que Nos vamos Con el Señor? ¿O será que Nuestro cuerpo No está santificado? Ciertamente Hay una santificación Que Cristo Hizo A través De su muerte Y resurrección En la cruz Del Calvario Pero también Hay una Una santificación Que cada día Nosotros Tenemos que ir Adquiriendo Si No solamente No solamente No solamente De palabras Sino de hechos También Mi corazón En toda la canción ¡Cuán grande es el corazón! 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 Gracias por ver el video 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 Y te invitamos a que vengas A gozar con alegría Y te invitamos a que vengas Donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas A gozar con alegría Y te invitamos a que vengas Donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas Y a Jesús me ha dado su perdón Y a Jesús me ha dado su perdón Con su sangre Con su sangre mis pecados alabados Por eso ya estoy salvo Por eso ya estoy salvo Y a Jesús me ha dado su perdón 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 Gracias Padre Gracias Padre por esa libertad Gracias Padre por esa libertad Gracias Señor mío Aleluya Con tu gracia que me alcanzó Señor Desde el cielo tuviste compasión Cuando vistes que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos me dieron salvación Cuando vistes que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos me dieron salvación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Bueno ahí disculpe usted la interrupción Por aquí nos vino un hermanito ahí a visitarnos Bueno gloria a Dios verdad por los hermanos que luego nos visitan por acá Que Dios les bendiga amén grande y poderosamente amén en esta hermosa hora Seguimos hablando de la palabra del Señor Ahí en romanos en la epístola de los hermanos de perdón de A carta a los romanos y de pista a los romanos verdad verdad que escribió el apóstol Pablo a los romanos Que tenemos ahí en el capítulo 12 Donde habla acerca de los deberes de los deberes de los cristianos Que tenemos que presentarnos delante del Señor Si como un sacrificio vivo dice la palabra Santo agradable a Dios que es vuestro culto racional Como tenemos que presentarnos delante de Dios puros Tenemos que presentarnos como un sacrificio si Como una ofrenda delante de Dios Imagínese usted que en esta tarde se fuera usted a presentar delante de Dios como una ofrenda Y dice la palabra que tenemos que presentarnos como una ofrenda agradable Será que si el Señor nos tomara en este preciso momento nuestro cuerpo Será que sea santo será que sea agradable delante de Dios O será que sea como cuando usted come algo insípido verdad Como usted cuando nunca usted ha comido una comida insípida Que no tiene sazón ni tiene ni está salada o sea sazonada Oiga o sea como como hace usted o como haría usted el gesto Cuando usted prueba algo de ese estilo o de ese sabor O de esa consistencia vaya Como como haría usted el rostro no Que es esto no Si que es esto porque está insípido No está no no tiene sabor no tiene olor no O sea imagínese quizás Si el Señor viniera a y nos tomara como un sacrificio Será que sería agradable delante de Dios Esa es la pregunta que me hago yo Y quizás también se lo haga usted Será que nuestro cuerpo fuera un sacrificio agradable delante de Dios O será que será un sacrificio aborrecible Si Pero lo a lo que voy en esta tarde O en este día Es a lo que dice el verso que el verso que en el romano capítulo 12 verso 2 Dice así la palabra No os conforméis a este siglo No te conformes Hermano No te conformes a este siglo No te conformes A los deseos de la carne No te conformes a los deseos del corazón Porque engañoso es el corazón Dice la palabra del Señor ahí en En el libro de Jeremías 19 7 Si no estoy mal Dice engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Si 19 19 7 será No me acuerdo muy bien en este momento No Es el 17 9 Si Así es Jeremías 17 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso Fíjense que el corazón te puede engañar Te puede decir No hombre Para qué vas tanto al culto Para qué tanto culto Te va a decir el corazón Mejor mira Vámonos Hace mucho calor Vámonos a echar una cervecita por ahí Vámonos a echarnos unas rolas por ahí Hombre Con los Con los Esos amigazos que Que tenés Dijeran los Sablodeños ¿Verdad? Mejor vámonos a hacer Lo malo Claro No lo dicen así Pero sabe que mi amado Sabe que lo que dice La palabra del Señor Que no nos tenemos que conformar A los deseos de este mundo No tenemos que conformarnos Dice así literalmente No nos conforméis a este ciclo A este año A este tiempo A esta época Dice el gabacho A esta season Season es a esta estación Si Sino que tenemos que ser Transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Cada día Por eso es necesario Leer la palabra Es necesario Entender la palabra Es necesario Comernos la palabra Para que podamos entender Para que podamos entender Al Señor Para que podamos entender La palabra Lo que Dios quiere de ti Lo que Dios quiere de mí Tenemos que Atender Al llamado del Señor Tenemos que atender Al llamado Que dice Que no nos tenemos Que conformar A los deseos De este mundo Si Porque los deseos De este mundo ¿Cuál será Los deseos De este mundo? Que Vayas a bailar Que vayas a tomar Que forniques Que adulteres Que hables malas palabras Que le grites A la mujer Que golpees A tu mujer Que maldigas A tus padres Que Bueno Que tantas cosas No ofrece El mundo El deseo De la carne Si Que vayas a A bailar Que te pierdas En los vidas Eso es lo que El enemigo quiere Que te pierdas Que te olvide De tus padres Que te olvide De tu familia De tus hijos Y que vayas allá Con las Cervezas ¿Verdad? Y que A lo mejor Alguien pudiera Pudiera decir Si que Si es mi dinero Ciertamente Pero Dios te da La fuerza Dios te da La fortaleza Para que trabajes Es más ¿Quién es el que Te dio la vida? No naciste De un árbol No te No te creaste Tú mismo Si Hay un Dios Que te creó Que te transformó Que te hizo Que te formó En el vientre De tu madre Con un propósito No No te hizo El Señor Para que vinieras A este mundo A perderte En los vicios En el alcohol En la drogadicción No te Dios no te hizo Para eso Dios te hizo Para que tú Glorifiques Su santo nombre Dios te hizo Para que tú Le glorifiques De una manera Poderosa Dios te hizo Dios te hizo Para que Le dieras La honra Y la gloria A nuestro Dios Si En esta hora La pregunta Sería ¿Será que le estamos Dando la honra Y la gloria A nuestro Dios? ¿Será que con nuestra Actitud Con nuestra forma De ser Con nuestra forma De pensar ¿Será que le estamos Dando la honra Y la gloria A nuestro Dios? ¿O será que Estamos haciendo Que Dios Que caiga Juicio de Dios Sobre nuestra vida? Eso sería Lo más triste De nosotros Eso sería Lo más triste De ti Y de mí Que caiga El juicio De Dios Delante de Dios Dice el Señor En su palabra Hermano Mira Señor Cuántas almas En esta noche Aquí presentes Ahora yo me siento Tan contento De mirar Tantas caras Tan alegres Es porque somos Un pueblo santo Que nos descansa De alabar A mi Señor Por eso yo quisiera Que esta noche Fuera de manera especial Empiecen levantando Así sus manos No duden Un momento De alabar Adórale Adórale Que no es de oro Ni de plata Ni de cartón Adórale Adórale Que merece Toda honra Y toda gloria Adórale Adórale Que no es de oro Ni de plata Ni de cartón Adórale 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 Que Él merece Toda honra Y toda gloria Por eso no Por eso no te Por eso no te Canses de alabar Y di lo que Señor Es tu pasión Por eso es que Tú vives para Él Y ya no perteneces A este mundo Adórale Adórale Que no es de oro Ni de plata Ni de cartón Adórale 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 Que Él merece Toda honra Y toda gloria Adórale Adórale Que no es de oro Ni de plata Ni de cartón Adórale Adórale Que Él merece Toda honra Y toda gloria Adórale 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 Que no es de oro Ni de plata Ni de cartón Adórale Adórale Que Él merece Toda honra Y toda gloria Adórale Adórale Que no es de oro Ni de plata Ni de cartón Adórale Adórale Que Él merece Toda honra Y toda gloria Adórale Adórale Gracias por ver el video 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 Amén ¿Cuál es mi problema? Gracias por ver el video Gracias por ver el video